Bueno, pues la comunicación trata sobre el uso de las webquests, también llamados cazatesoros, como método de la enseñanza de los juegos para el desarrollo de las competencias profesionales. Tenemos cuatro autores, primer autor Juan Carlos González Hernández, de la Universidad de Valladolid en España, segundo autor José Luis Aparicio Orguedas, de la Universidad de Valladolid en España, tercer autor Jario Rodríguez Medina, de la Universidad de Valladolid en España y cuarto autor Antonio Freire Aranda, de la Universidad de Valladolid también de España. Bueno, la clave de este resumen o comunicación son las webquests que forman parte de las competencias digitales del saber hacer. Respecto a la introducción y justificación, muy brevemente vamos a hablar de diferentes pinceladas. Aquí tendríamos que recargar, bueno, pues que el uso de las TICs en la educación física no está muy instaurado dentro de la docencia. La asignatura mayoritariamente es práctica y las clases se desarrollan en un contexto diferente al resto de las materias del sistema educativo. Bueno, a partir de aquí, pues nos planteamos una serie de cuestiones. Si están preparados los centros y los profesores al uso de las TICs, cuáles son los diferentes medios telemáticos existentes en la enseñanza y cómo podemos aplicar el uso de las TICs en la educación física. Parte todo a través de un estudio previo que realicé en el trabajo fin de máster con ocho preguntas cerradas de sí o no a profesores de educación física y otras materias donde nos arrojaban una serie de datos sobre el conocimiento de las TICs, la formación sobre ellas, si lo aplicaban para realizar ciertos contenidos, si lo utilizaba dentro de la propia asignatura, si los centros académicos estaban preparados, había medios suficientes, si en las programaciones estaban dispuestos a incluir las TICs dentro de sus unidades didácticas y bueno, todo esto nos arroja una serie de conclusiones y es que el uso de las TICs está muy por debajo de lo necesario. Los centros educativos cuentan con medios suficientes para su utilización. La utilización de herramientas como las webquests o cazatesoros favorece el correcto uso y aprovechamiento de la red como método de búsqueda de información y el uso de las nuevas tecnologías puede ser un recurso educativo motivante, didáctico y práctico para los alumnos. Por tanto, planteamos una propuesta práctica que será la realización de un cazatesoros dentro de las diferentes unidades didácticas o temáticas, temas o lecciones que tengamos dentro de nuestras programaciones didácticas con cinco puntos fundamentales. El primero sería una introducción, que es una descripción del tema en cuestión y las actividades que se van a ir desarrollando. Ahí tenemos que generar un atractivo y motivación a los alumnos. Segundo, las preguntas. Enumerar cada una de las cuestiones a las que los alumnos deben encontrar respuesta adaptada a su nivel educativo, por supuesto, y que la respuesta sea corta y de rápida elaboración. Es decir, no tiene que ser un texto muy extenso, sino que prácticamente realizas una cuestión con dos o tres palabras para responderla. Tercero, los recursos. Que recogen una serie de páginas web que tú como profesor ya has buscado previamente, sabes de dónde puedes sacar la información y tú se la compartes a los alumnos para poder desarrollar el caza-tesoros. Cuarto, la gran pregunta. ¿Qué debe responder a un curricular y debe ser obtenida las búsquedas realizadas con anterioridad? ¿Vale? Y por último, la evaluación. Es importante informar a los alumnos de los criterios de evaluación que se van a llevar a cabo dentro de la actividad. Y con esto ya podríamos desarrollar un caza-tesoros, incluir las TICs dentro de nuestras unidades didácticas, en el campo de la educación física, sin tener que desperdiciar o desaprovechar el horario práctico necesario para su desarrollo, pero sí aumentando el número de recursos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.